Mostramos a continuación imágenes de la llegada del buque María José a Puerto Jennifer. Se trata del primer buque que llega a este puerto. Hasta ahora las únicas embarcaciones que arribaban eran embarcaciones de poco calado. El buque María José es un buque porta contenedores que será cargado con cemento para ser exportado a Paraguay y China. En el futuro, Jennifer también será un puerto de importación. Para ello se debe habilitar la zona primaria de la aduana. Los empresarios piden que dicha habilitación se haga lo antes posible.